¿Qué es la poesía y la narrativa? Por lo cual la experiencia se convierte más en una inmersión vacacional creativa que en un taller al uso con pizarras y con mesas y con deberes que hacer. Estamos a ofrecer tiempo y espacio para la creación. Buscamos lugares insólitos, lugares que facilitan la concentración y nos reunimos, 10-12 personas, en grupos pequeñitos, para convivir realmente con dos ejes centrales, que es la lectura y la escritura. Y están siendo experiencias realmente muy interesantes. Se consigue crear un clima muy particular, un clima cordial, intenso, porque en muy poquitos días conseguimos realmente avanzar mucho en la visión colectiva del trabajo de todos los participantes. Talleres de creación de narrativa y poesía. ¡Nada más, amigos míos!